se acerca el día de las madres y yo me quiero ver al 100 y pasadito así que me voy a hacer el laminado de ceja ya que mi ceja otra vez ya volvió a su estado natural entonces aquí yo tengo esta cajita que yo la compré en amazon si ustedes la quieren comprar ahí la pueden encontrar en el link que está en mi perfil en mi lista de amazon y así es como viene de la parte de adentro viene tres tubitos con sus cepillitos esos cepillitos rositas solamente vienen tres pasos y ahí dice en las instrucciones que primero va el paso número tres porque muchas piensan que yo lo hago como al revés pero no hay las instrucciones dice que primero se aplique este que viene siendo el gel reestructurante por cierto obviamente las cejas ya tienen que tener limpia de hecho yo lo recomiendo bañarse antes de hacerse este procedimiento porque no te tienes que mojar las cejas durante 24 horas ya que nos aplicamos el gel lo vamos a dejar actuar durante dos minutos y eso va a ayudar a suavizar el vello pasado los dos minutos no nos lo vamos a retirar ahí encima no vamos a aplicar este crema que viene siendo el gel planchador ahí no lo vamos a aplicar muy bien con en toda la cejita yo lo aplico con la otra parte del cepillito que de hecho el cepillito viene con el paquete y ahora sí es cuando tú le vas a dar la forma a la ceja como tú lo quieras a mí me gusta utilizar estos cepillitos que son más finos de hecho esto viene siendo un cepillo de dientes para los que usan brackets pero me gustan porque vienen un poquito más finos que el que viene en la caja y me ayuda como a darle mejor forma a la ceja a que mi esposo vino que aquí estaba haciendo y hasta me dio un besito a la cosa y ahí voy yo a queriéndole picar el fundillín pero no no se dejó ya después nos vamos a aplicar plástico ese es el de cocina para una un mejor resultado lo vamos a dejar durante 15 minutos ya ha pasado los 15 minutos lo retiramos con ayuda de un algodón húmedo para retirar el exceso del producto ya después nos aplicamos el número 2 que este viene siendo el gel fijador no lo colocamos otra vez en toda la ceja y otra vez le vamos a dar la forma a la ceja recuerden primero es el paso número 3 después es el paso número 1 después es el número 2 y después otra vez el número 3 ya aquí ya estaba terminando de darle la forma a la ceja otra vez otra vez no aplicamos el plastiquito muy bien y otra vez no lo vamos a dejar durante 15 minutos de igual manera pasando los 15 minutos lo retiramos el plastiquito no retiramos el exceso del producto con un algodón húmedo pero siempre respetando la forma que le vas a dar a tu ceja aquí me le dio una pasadita a la ceja y ya por último no vamos a aplicar otra vez el gel reestructurante para proteger la piel y todo eso y así es como quedó esta cejita la verdad que esta vez me gustó un poquito más porque me la rebaje de la parte de arriba para que no estuviera tan gruesa y siento que me gustó más esta vez un poquito más delgada y así es como quedé hermosa preciosa bye